Aftará Devarim Yesayahu Yahweh es salvación Visiones y profecías Isaías capítulo 1 del versículo 1 al versículo 27 Esta es la visión de Yesayahu Yahweh es salva, hijo de Amot, la cual vio contra Yehudá y contra Yerushalayim en los días de Usiyah, Jotam, Ahaz, Yehizkiah, reyes de Yehudá. Oigan cielos, escucha tierra, porque Yahweh está hablando. Yo he criado y he hecho crecer a mis hijos, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el establo de su amo, pero Yisrael no me conoce, mi pueblo no me considera. Oh nación pecadora, un pueblo lleno de pecados, será maligna, hijos anárquicos. Han abandonado a Yahweh y provocado al Ahad Kaddosh de Yisrael. ¿Por qué serán golpeados más, transgrediendo más y más? Toda la cabeza está enferma, todo el corazón morboso, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay nada saludable. Ni heridas ni magulladuras, y llagas podridas son sanadas. No es imposible aplicar en plaste, ni suavizarlas con aceite, ni vendarlas. Tu tierra está desolada. Tus ciudades quemadas con fuego. Extranjeros devoran tu tierra delante de tu presencia. Es desolada, derribada por naciones extrañas. La hija de Etzion queda desierta, como una tienda en un viñedo. Como almacén de frutas en un jardín de pepinos. Como una ciudad bajo asedio. Si Yahweh Zebaot no nos hubiera dejado una acera, habríamos llegado a ser como Zedón, y semejantes a Amorá. Oigan la palabra de Yahweh, gobernantes de Zedón. Escuchen a la Torah de Elohim. Ustedes, pueblo de Amorá. ¿De qué valor es para mí la abundancia de sus sacrificios? Pregunta Yahweh. Estoy harto de ofrendas quemadas de corderos. No me deleito con la grasa de ovejas. No tomo placer de la sangre de toros, ovejas ni de machos cabríos. Sí, ustedes vienen a presentarse con esto en mi presencia. Pero, ¿quién les pidió que hicieran esto para aullar mis patios? Paren de traer ofrendas inservibles de grano. El incienso es abominación para mí. Rosjodesh, Shabbat, el convocar asambleas. No puedo soportar la maldad junto con tus asambleas. Tu ayuno y el descanso del trabajo, tu Rosjodesh y tus festivales. Mi alma aborrece. Te has hecho detestable para mí. No perdonaré tus pecados. Cuando extiendan sus manos, yo volveré mis ojos de ustedes. No importa cuánto me supliquen, no estaré escuchando, porque sus manos están llenas de sangre. Lávense hasta quedar limpios. Quiten sus iniquidades de sus almas de delante de mis ojos. Dejen sus iniquidades. Aprendan a hacer el bien. Diligentemente busquen juicio. Alivien al oprimido. Defiendan a los huérfanos. Obtengan justicia para la viuda. Y ahora vengan, dice Yahweh. Razonemos esto juntos. Aunque sus pecados sean como escarlata, yo los haré blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán blancos como la lana. Si están dispuestos y me escuchan, comerán del bien de la tierra. Pero si se rehúsan y no me escuchan, serán devorados por la espada. Porque la boca de Yahweh ha hablado esto. Como la ciudad fiel, Sion, en un tiempo estaba llena de justicia. En ella habitaba la rectitud. Pero ahora los asesinos. Tu plata ya es inservible. Tus mercaderes de vino lo mezclan con agua. Tus príncipes son rebeldes. Compañeros de los ladrones. Todos ellos aman el soborno. Y corren tras los regalos. No hacen justicia a los huérfanos. La causa de la viuda no la escuchan. Por lo tanto, dice a Adom, Yahweh Sebaot, ¡Ay de los hombres poderosos de Israel! Porque mi ira no cesará contra mis adversarios. Ejecutaré juicios sobre mis enemigos. Y yo volveré mi mano contra ti. Te purgaré completamente. Y destruiré a los rebeldes. Y sacaré de ti a todos los transgresores. Estableceré tus jueces como antes. Y tus consejeros como al principio. Después de eso, tú serás llamada la ciudad de rectitud. La fiel ciudad madre de Sion. Porque sus cautivos serán salvados con juicio.